Y es que la casa de los famosos no deja de sorprendernos. Este reality tiene sus secretitos bien guardados. En esta oportunidad, la actriz Geraldine Bazán ha decidido poner las cartas sobre la mesa. Ustedes se preguntarán a qué nos referimos con esto. Ahora se los vamos a explicar y vaya que van a quedarse boquiabiertos. Después de años de rumores y especulaciones, Geraldine ha decidido revelar la verdad sobre la infidelidad de Gabriel Soto. Y esta vez la víctima fue nada más y nada menos que Irina Baeva. Así como lo escuchan, la actriz rusa se ha convertido en la comidilla de todos. ¿Por qué? Pues es la protagonista de esta historia. ¿Pueden creer que Gabriel Soto le haya sido infiel a su manzana de la discordia? Así como lo oyen. Como sabrán, Geraldine y Gabriel fueron pareja. Sin embargo, el actor engañó a Bazán con Irina. Los que no conocían esta historia seguramente quedaron anonadados. Y es que en 2019, Bazán reveló que su pareja le había sido infiel con la actriz rusa. Al año siguiente, Soto formalizó con Irina. Increíble. Definitivamente, este hombre es un sinvergüenza. Pero como ya sabemos, el infiel nunca cambia. Solo se controla. Y ahora quedó un puesto libre para la manzanela de discordia. ¿Quién será la que habrá ocupado el puesto del amante? Sin duda, parece que la historia se repite. Y Soto volvió a las andadas. Según Geraldine, le fue infiel con una de sus compañeras de telenovela, Sara Corrales. Y ella lo confirma todo. Este hombre no cambió. Pobre Irina. Pero ya imaginábamos que iba a volver a meter la pata. Pero eso no es todo. Sara incluso le regaló pulseras a una de las hijas de Geraldine. ¿Pueden creerlo? El señor jugaba en la familia con su amante. Quiero que todos entiendan esto. Es el verdadero colmo. Por lo visto, él ha morido. Estaba a la vista de todos. Menos de la pobre Irina. ¿Habrá estado tres años con un hombre que no la respetaba? Otro caso de amiga, date cuenta. Aunque Gabriel e Irina continúan juntos y presumen su amor en redes sociales, Geraldine ha dejado en claro que ella salió ganando al dejar atrás un hombre infiel. Un hombre que es un indeciso. No sabe lo que quiere. Pero el karma llega. A veces se hace esperar, pero llega. Así que un favor se hizo Geraldine al dejar atrás a un niño. Porque ese no es un hombre. Con este tema, las opiniones son diversas. Algunos le dicen a nuestra querida Geraldine que pasé la página y que ella también ha salido con muchas personas. Otros usuarios han respondido a esto señalando que es una mujer divorciada, lo que significa que puede salir con quien quiera. No solo eso, sino que afirmaron que todo es verdad. Y aunque Irina se entere no hará nada, porque es una aferrada. Fuertes declaraciones. Ahora queremos conocer tu opinión. ¿Qué piensas de este nuevo capítulo en el drama de Geraldine, Gabriel e Irina? La polémica está en su punto máximo. Déjanos tu comentario y un pulgar hacia arriba si te gustó el video. Espera, no te vayas sin antes ver la última publicación de Muñequita Milly donde presentía su muerte. Te sorprenderá escuchar todo sobre este tema. ¡Quédate para el siguiente video! Disfruta de las exclusivas aquí y del enfoque particular como no lo verás en otro lado. ¡Exclusivas TV!